Iglesia y Monasterio de Jesús, María y José Tras esta pequeña iglesia barroca, existe uno de los pocos monasterios de clausura que aún existe en la ciudad. Pero hablemos de cómo se formó. Nicolás Aiyón, natural de Chiclayo y sastre de profesión, y su esposa María Jacinta Montoya, establecieron en este lugar un pequeño hospicio para niñas huérfanas y desprotegidas. Luego, a la muerte de Aiyón, se abrió un oratorio, y luego una capilla con la donación de un terreno contiguo. En 1678 ya era un beaterio, y en 1713 llegaron a Lima cuatro monjas del Monasterio de Clarísimas Capuchinas de Madrid para fundarlo bajo el nombre de Aiyón. Ya había establecido por una visión de la Virgen Inmaculada, Jesús María y José. Su iglesia, que es lo único visible, aún mantiene su interior barroco. Es una de las pocas en Lima que se salvó de contrastes cambios estílicos. Por fuera su fachada, también barroca, es del estilo de pequeñas iglesias de principios del siglo XVIII, con su portada retablo y hornacinas. Y las pequeñas torres en cubo rematan una fachada de preciosa dimensión. Iglesia y Monasterio de Jesús María y José, el sueño de un devoto hecho patrimonio para la ciudad. Iglesia y Monasterio de Jesús María y José, nuestra Lima del Bicentenario.